Bienvenidos, ¿qué tal? Yo soy Kike Rodríguez y esta es la segunda parte de los idioms más utilizados en inglés. Recuerda que los idioms son metáforas, los idioms son expresiones idiomáticas propias del idioma inglés que revelan la psicología del humano. ¿Por qué? Porque en español también los tenemos. Vamos a continuar, tenemos este idiom que es Por la piel de mis dientes. Eso se traduce así, literalmente, Pero significa apenas, apenas. ¿Dónde se usa este idiom, esta expresión? Bueno, se usa, por ejemplo, cuando pasas el examen, nosotros acá en México decimos de panzazo, o sea, de panzazo, cuando pasas. Apenas, cuando logras apenas reunir lo mínimo para pasar el examen. Por ejemplo, I passed the exam by the skin of my teeth. Pasé el examen de panzazo, o sea, apenas, by the skin of my teeth, o sea, por la piel de mis dientes. Pero recuerda que no es por la piel de mis dientes, simplemente se traduce como apenas. Y lo puedes usar en ese contexto. En el caso de otra persona, by the skin, si estamos hablando de él, by the skin of his teeth. O si estamos hablando de ella, by the skin of her teeth. Por la piel de sus dientes, de ella. El siguiente es hit the sack. Hit the sack significa irse a dormir. It's time to hit the sack. Es tiempo de ir a dormir. Es hora de ir a dormir. Así se dice simplemente hit the sack. Ir a dormir. El tercero es as right as rain. As right as rain. ¿Qué significa as right as rain? Significa tan perfecto, o tan justo, o exacto. Simplemente, por ejemplo, How is it going? ¿Cómo te está yendo? How is it going? As right as rain. O sea, tan perfecto como la lluvia. O también podríamos decir I'm as right as rain. Me siento tan bien como la lluvia. Pero no se traduce así. Porque es simplemente me siento muy bien. ¿Sí? Este irion, yo pienso que se usa así porque dan una comparación. As right, tan justo, tan perfecto, tan bien como la lluvia. O sea, como cuando llovía y decías Wow, qué bien cae la lluvia. As right as rain. Me siento genial. I feel as right as rain. Come rain or come shine. ¿Qué significa come rain or come shine? Bien, esto significa en nuestro queridísimo español llueva o truene. Significa que no importa las circunstancias va a pasar algo. O tú vas a hacer algo. Come rain or come shine. Venga la lluvia o venga el sol. O sea, venga la luz del día. El sol que brille. Eso significa no importa lo que pase lo vas a hacer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así práctico. Por ejemplo, I'll make en este caso la segunda parte I'll make the second part come rain or come shine. Así de fácil. O I'll learn English. Aprenderé inglés. Come rain or come shine. Así de fácil. I'll do it. Come rain or come shine. Así. O I'll be there. Estaré allí. Come rain or come shine. Así de fácil. El siguiente idiom es Cat got your tongue. Cat got your tongue significa literalmente el gato atrapó tu lengua. Este idiom se utiliza cuando quieres, cuando demandas de esa persona que te cuente algo, que te diga algo. ¿Sí? Por ejemplo, está, estás con una persona, con un amigo, ¿sí? Y tú sabes que te quiere contar algo o sabes que, 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 que hay algo que contarte. Entonces tú le dices What's the matter? ¿Qué pasa? Cat got your tongue. El gato atrapó tu lengua. Esto en español yo lo he escuchado como te comieron la lengua a los ratones. Algo así. En realidad, ratones o gatos, no importa. Cat got your tongue. Number six. Like a fish out of water. Like a fish out of water. Esto se traduce literalmente como un pez fuera del agua. Y significa estar fuera del lugar. Por ejemplo, podrás imaginarte a alguien que están en una fiesta y alguien dice Hey, look at him. Míralo. He looks, él se ve, he looks like a fish out of water. Él se ve como un pez fuera del agua. O sea, él se ve fuera del lugar. O también se puede decir to feel like a fish out of water. Sentirse como un pez fuera de el agua. O sea, fuera del lugar. Por ejemplo, I just don't want to be here. Tan solo no quiero estar aquí. I just don't want to be here. I don't want to stay here. No quiero estar aquí. Because I feel like a fish out of water. Porque me siento como un pez fuera del agua. O sea, me siento fuera del lugar. ¿Sí? This is not the place. Este no es el lugar. This is not the place where I'm supposed to be. Donde debo estar. ¿Sí? Ok. Y el último idiom de la noche, el último de este video es sleep on it. Sleep on it. ¿Qué significa sleep on it? Más que nada significa consultalo con la almohada. Se traduce literalmente como duerme en ello. O sea, duerme sobre ello. Duerme pensando en ello. Como cuando alguien nos hace una consulta. Nos hacen una propuesta, perdón. Y nosotros decimos, híjole, I have to sleep on it. O sea, tengo que pensarlo. Tengo que dormir en eso. ¿Sí? Tengo que consultarlo con la almohada. Bien. Amigos, esto ha sido todo de los idioms más utilizados en inglés. Dale like, bebé. No se te olvide. Comparte el video. Suscríbete al canal y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos, mis amigos. Los quiero mucho a todos. Adiós. Gracias y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bye. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!